Hoy solo quiero saludarte y también recordarte lo especial que eres en mi vida Lo mucho que te quiero y lo valiosa e importante que es tu amistad para mi Porque nuestra amistad es de esas que empiezan pero jamás terminan Siempre vas a estar en mi corazón porque desde que te conocí te has encargado de cenarlo Y llenarlo día a día de las más bonitas emociones que le dan a mi vida mucha felicidad Tu eres un ser increíble porque tu eres un ser maravilloso Feliz día de San Valentín